Empezamos peleando posición. Vamos a gastar mucho nitro, si yo gasto el tiene que gastar para seguir la marcha. Vamos a gastar. Se aproxima para tomarme rebufo y nitro. Trata de sobrepasarme pero esta vez le bloqueo el paso y gano un empujón que me mantiene en la tercera posición. El servidor pide reiniciar la carrera. Pero esta no se hace y luego pone el mismo mapa pero marcha atrás. El Toyota y el Miata pelean posición, termina chocado el Miata. Queda fuera de posible victoria. Yo aprovecho esa oportunidad y tomo la primera posición. El Celica está intentando tomar nitro y yo trato de evitar que tome. Aprovecho esta ventaja que llevo y meto nitro a fondo. Si yo gasto nitro ellos tienen que gastar para alcanzarme. Se vienen acercando pero esta vez los barriles están a mi favor xd. Yo pensé que me frenarían pero solo los roso y de seguro ellos pierden velocidad por estos mismos. Música 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 Gracias por ver el video.